En el video anterior probé algunos productos de cocina bastante extraños y unos de ellos eran algunos moldes de hielo y ustedes me dieron algunas sugerencias para que quedaran cristalinos, así que en este video vamos a experimentar un poco con las ideas que ustedes me dieron para tratar de hacer hielos completamente cristalinos y todo es con los consejos que ustedes me dieron. Entonces vamos a ver si lo que me dijeron ustedes funciona o no, porque hay algunas ideas buenas que tienen sentido y otras que no tanto. Así que vamos a intentar hacer hielos cristalinos. Verán, lo que vamos a hacer el día de hoy es bastante sencillo. Tomé algunas de las sugerencias que ustedes me dieron en el video anterior en donde probé todos los productos y probé estos moldes de hielo con forma y lo que estamos buscando es que salgan transparentes las esferas y los cráneos. Bueno, estamos buscando que los hielos en general no salgan transparentes, así que he apuntado aquí sus sugerencias e hice un pequeño resumen. Hay algunas que no voy a intentar por cuestiones técnicas, pero la más extraña de todas es que me dijeron que lo hiciera con agua con sal. Se supone que las sales son las que hacen que se hagan más opacos, ¿no? Pero bueno, también me pidieron que lo hiciera con agua mineral, así que vamos a empezar. La más rara de todas, la de agua con sal, no la vamos a intentar porque vamos a intentar la de agua mineral, así que... Por cierto, vean, tengo mis moldes de Iron Man y de Hello Kitty, no me pregunten por qué. Necesito un vaso. Vamos a dividir por partes. Las Hello Kitty van a estar hechas con agua mineral. No le encuentro mucho sentido a esto, pero puede que nos sorprendamos, no sé. ¿Ustedes lo han hecho? Cuéntenme. La verdad es que no sé qué tan bien vayas a ver esto, así que solo voy a hacer hasta ahí de Hello Kitty con agua mineral. Hace calor. Ok. También me pidieron que lo hiciera con agua para planchas de vapor o agua destilada. Así que fui a la farmacia y conseguí este bote de agua o solución agua inyectable. Y se supone que esta agua no tiene ningún mineral, por eso es que debería de quedarnos transparentes los hielos. A esta le tengo mucha fe y vamos a rellenar las esferas. La cosa con rellenar las esferas es que no tengo el cono, que ya me ayudaron ustedes a descifrar cómo se llamaba, pero creo que con este bote voy a poder vaciarlo bien. Ok, muy bien. Ups, me pasé un poquito de agua. Entonces, una de las esferas, que ahorita la voy a marcar, está hecha con esta agua. Y también voy a hacer uno de los cráneos, ¿cuál quieren? El cráneo normal, ¿no? Si para... es el agua más limpia, el agua más limpia, la vamos a hacer con esto. Así que ahí está. También voy a intentar hacer unos pequeños Ironmans, a ver qué tal nos va con el agua destilada. Cuéntenme, ¿ustedes han intentado hacer esto? Es solamente como presentación. Yo sé que hay muchos videos allá afuera, pero preferí no investigar nada y solamente escucharlos a ustedes para ver qué tal salía esto de los hielos transparentes. Así que ahí está esto. Y ahora la siguiente, según la lista que ustedes me dieron, vamos a hervir agua del garrafón. Así que acompáñenme en la aventura de sacar la olla para... Ups, hervir el agua. Oh, pero necesitamos agua. Que, por cierto, esta agua ya la hemos utilizado en otros hielos, en los hielos anteriores. Y ya vimos cómo salió. De hecho, ya tengo algunos hechos con esta agua. Entonces, no voy a hacer un hielo de control porque ya los tengo. Pero se supone que esta agua hervida debe de ayudarnos. Así que ya se está hirviendo mi agua. Vamos a dejarla que termine y la vaciamos en los moldes. Existen otros métodos que ustedes me sugirieron. Por ejemplo, que tengo que mantener vibrando el agua mientras se congela. Entonces, tendría que armar un rig ahí medio extraño para que esté vibrando mientras está en el congelador. Así que me voy a evitar eso porque se me hace muy complejo solo para conseguir hielos transparentes, ¿no creen? Lo siguiente que me dijeron fue el agua con sal y algunos me sugirieron que mezclara agua con sal. Pero también otros me enviaron ejemplos en donde se pone agua con sal en un frasco y dentro, en otro frasco, se pone agua. Y lo que se busca es que el agua con sal, como el punto de congelación, de congelamiento, ¿cómo se dice? Es más bajo, funciona como un aislante. Entonces, lo que sucede es que el agua se empieza a congelar de arriba hacia abajo, en orden. Entonces, eso me hace sentido porque también lo que buscamos aquí es alinear los cristales del agua a la hora de congelarse. O evitar que las sales formen esas líneas. Pero yo quiero que ustedes puedan hacer sus propios hielos transparentes. Así que por eso estoy probando estos métodos que son los más sencillos. Y que espero funcione alguno para que ustedes tengan sus propios hielos transparentes. Que por cierto, aquí donde vivo son muy necesarios porque hace mucho calor. Miren, les enseño, hoy máxima de 32. Así que, sí hace calor y todavía falta que haga más calor. Y mientras se hierve eso, voy a meter a las Hello Kitty's aquí al congelador. Eso es lo malo de estos moldes de silicona que todos se mueven y ya tiré un poco. Pero con suerte, Hello Kitty, va a quedar bien. ¡Ay! Quiero que vean esto. Nuestra agua ya está hirviendo. Entonces, muchos de ustedes me dijeron que la dejara hervir por 5 minutos. Me hace un poco de sentido. No sé por qué. Así que voy a hacer eso. Y hay opiniones divididas. Unos dicen que la deje enfriar. Otros dicen que la vacíe caliente. Así que me voy a arriesgar y la voy a vaciar. Porque, bueno, eso es como que lo que más me pidieron que hiciera. Y muchos me pidieron que lo hirviera 3 veces. Que lo hirviera, lo dejara enfriar. Lo hirviera, lo dejara enfriar. Entonces, es mucho engorro. Estamos buscando el método más sencillo. Así que, vamos a hacer eso. Bien, ahí va el agua. La verdad es que no la he dejado enfriar tanto. Espero no se dañen los moldes. Y aquí voy a llenar los que están encontrados. A ver, de este lado. Porque creo que soy malo para vaciar agua. Oh, muy bien, muy bien. Sigue así, Ricardo. Eres un campeón vaciador de agua. Venga, 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 venga. Y también quiero ver si le afecta el tamaño. Entonces, voy a hacer unos cuantos Ironmans con esta agua hervida. Uno. Son los de hasta abajo, acuérdense. Tres, ¿ok? Me sobró un poco de agua. Entonces, vamos a llenar el último hielo de este lado. Y ahora sí, vamos a meter todo al refri. Acuérdense, debemos de ir en orden. ¡Uy! Las Hello Kitties se me habían olvidado. Primero van los Ironmans que... ¡Ah! Me estoy quemando el dedo. Ya quedó. Ahí están. Después, metemos las bolas. Acuérdense, la izquierda es la caliente. Y la derecha es la del agua destilada, ¿ok? Y por último, metemos las cabezas. Lado izquierdo es agua destilada. Las dos del lado derecho son las de agua que hervimos. Así que vamos a cerrar esto. Lento. Lento. Ahí está. Así que vamos a dejar que esto se congele. Mientras voy a ir a hacer unas compras. Y regresamos a desenvolver todo esto. Bien. Ha llegado la hora de la verdad. Han pasado unas seis horas, más o menos. Y entonces mis hielos deben de estar ya congelados. Vamos a sacarlos porque... No sé. ¡Uh! No me había asomado. Tal vez funcionó esto. ¡Hello Kitty! Y Ironman. Bien. Bien. Vamos a analizar nuestros hielos. Primero tengo a las Hello Kitties que son hechas con agua mineral. Y como pueden ver, las Hello Kitties son completamente blancas. No son transparentes. No hay ningún indicio de que el agua mineral haya funcionado. Y de hecho tiene huequitos. Tal vez ahí los pueden notar. Así que las Hello Kitties todas están así. ¿Lo ven? Ahí están todas las Hello Kitties. Así que estas no funcionaron. Ahora, si nos pasamos a nuestras cabecitas de Ironman. Tal vez sí están un poco más transparentes. Acuérdense. Las de arriba son las que hicimos con agua destilada. Y las de abajo con el agua hérvida. Entonces vamos a sacar. Vamos a ver si el tamaño afecta. Así que las de arriba están hechas con agua destilada. ¡Ah! Oh, sí están un poco más transparentes. Pero aún así tienen esa formación de hielos. Pero vean, sí es cristalino mi cara de Ironman. ¿Lo ven? No se nota tanto la cara de Ironman. Pero ahí está. Esta es una opción más o menos transparente. Y si saco una de las de abajo. Estas están hechas con el agua que hervimos. Y podemos ver que también tienen un poco o una parte transparente. ¡Ah! Eso está bueno. ¿Ven? Con hervir el agua mejoró bastante. Y me faltan los hielos de control. Voy a sacarlos. Aquí están mis hielos de control. Ahorita se los enseño. Pero ya vimos que el agua destilada y el agua hervida, por lo menos en los hielos pequeñitos, funcionó más o menos. Voy a ponerlos de lado. Y ahora vamos con las esferas. La izquierda es la que hervimos el agua. Entonces, ahí va. ¡Ah! Vean nada más esta chulada. Sí está mucho más transparente. ¿Lo ven? Ahí está mi pequeño hielo. Voy a tratar de pasarle la mano para que brille más. Estoy tratando de hacer la miniatura, pero ahí está. Ahí está la esfera. Esto que hervimos creo que funcionó muy bien. Me encanta cómo se ve. Mucho mejor. Vean, estas son las de agua que no hervimos. Es la misma agua, solo que sin hervir. ¿Ok? Así que por ese lado estuvo bien. Y si sacamos la del agua destilada... Vean. ¡Ay! ¡Ya me duelen los dedos! Esta sí quedó con muchas líneas. No es completamente transparente. Y si mojo mi mano, podemos ver que... No. No. El agua destilada no funcionó. Ahí está la esfera. Esta parte... No, pero el agua hervida sí. Ahí la tenemos. ¿Ok? Y ahora... ¡Ah! ¡Mi mano! Vamos a sacar los cráneos. Acuérdense, el cráneo que es normal... Es el que hicimos con agua destilada. ¡Ay! No se ve. Ahí está. Con agua destilada. Así que estoy todo llenándome aquí de agua. Estoy mojando todo. A ver. Vamos al... Espero que no salga volando. Ok. Ahí está. Entonces, este es mi cráneo hecho con agua destilada. Y si se fijan, también tiene muchos... ¿Cómo le podemos llamar? Burbujitas, líneas. ¿Se ve bien? Sí. Lo malo es que en la cámara no se alcanzan a notar todos los matices, las orillas del cráneo. Aquí en vivo sí lo puedo ver bien. Y se ha de ver bien en un vaso. Pero sí tiene todas esas líneas. Entonces, el agua destilada no fue la respuesta en este caso. Pero los otros dos son los que hicimos con agua hervida. Así que... Vamos a sacarlo. Este es el segundo cráneo. Y vean. Está más cristalino. Tiene partes más visibles alrededor. Entonces, el agua hervida creo que funciona bien. Ahí está por abajo. Vean. Tenemos pedazos bastante transparentes al fondo. Y si saco otro... Ojalá no se me caiga. El otro también está hecho con el agua hervida. Entonces, creo que el agua hervida es la solución más sencilla. Aunque no es transparente al 100%. Ahí están mis dos hielos. ¡Ah! Mi mano. Ya me dolió muchísimo estar agarrando el hielo. Más la mano derecha. Ahí está que no quiere girar. Gira, gira, gira. Ahí está. ¿Ok? Así que, enfoca. Ahí están mis dos cráneos hechos con agua hervida. Entonces, creo que el agua hervida es la que funciona bien en este caso. Vamos a poner todo acá. Y vamos a comparar este tazón con los hielos de control que tengo acá. Quiero que presten atención cómo se ven aquí blancos. Digo, obviamente porque estuvieron expuestos en el refrigerador. Pero si les paso la mano, comparamos uno de estos con uno de estos. Y si es mucho más transparente, solamente por haberlo hervido. ¿Ok? El otro cráneo, este de aquí, es el que utilizamos el agua... ¡Eh! ¡Shh! ¡Garto! ¡No te subas ahí! Perdón. Este es el que utilizamos el agua destilada. Y este es agua normal sin destilar y sin hervir. Pero comparando el agua destilada y el agua hervida, podemos ver que sí hay una diferencia bien grande. ¿Lo ven? Así que ahí tenemos nuestra respuesta. Y en las esferas se nota más. Porque aquí tenemos nuestra esfera de agua hervida. Y aquí nuestra esfera de agua destilada. ¿Ok? ¿Ven nada más la diferencia? Vamos a poner estos dos así. ¡Mucha agua fría! Así que ahí está la respuesta, señores. El método más rápido para conseguir hielos un poco más transparentes es hervir el agua y servirla. Cuéntenme si algo me faltó porque hay muchos otros métodos que no quise intentar porque son complejos y la idea es hacer hielos fácil y rápido y que queden bien. Así que cuéntenme qué me faltó, pero estoy contento con el resultado de esto. La verdad es que se ven muy bien estos moldes. Si los quieren, se los dejo ahí abajo en la descripción. Chéquenlos. Si encuentro los de Hello Kitty y los de Iron Man, también se los dejo. Y como pudimos ver, no importa el tamaño, los hielos pequeños también tienen su parte transparente y la que no es tan transparente. Así que no sé. ¿Qué otro método quieren que pruebe? Cuéntenme ahí abajo. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos en la próxima experimentando otras cosas. Y aparte voy a revisar una caja sorpresa. Ah, eso está bueno. Así que nos vemos.